¡Suscríbete! Dragon Ball Kakaroto Y luego el Tenkan Chinkan ¿Sabe qué? Y pues bueno Vamos a ver que se cuenta la historia Yo este me lo pasé también en su tiempo Cuando Play 3 salió así Pero no me acuerdo de la historia Quiero revivirla y además quiero darle continuidad De además de jugar este Como les dije hace rato, jugar también El Dragon Ball Xenoverse 2 Este es el 1 Vamos a jugar los dos prácticamente Pero primero hay que terminarnos esto Y estamos viendo al Kokun junto con Freezer Eh, intentas conseguir tiempo Para estos niños que escapen Que vergüenza, está en inglés Le voy a cambiar el juego Eh, configurar juego Sí, le voy a bajar la música si te soy sincero Y Ay, no le puedo cambiar el lenguaje Bueno, se lo voy a cambiar después Uno, dos, tres, cuatro, cinco Guau, qué bonito, cabrón Tuku, 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 tuku Esto bloqueo Con este fijo Con este me agarro a volar Y pum, 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 pum Con esto bloqueo Con esto así Perfecto Y con esto salto Con esto así Uh, impacto meteoros ¿Estás hablando de Krillin? Espérate, espérate Estoy aprendiendo a jugar, perra Esto no me acuerdo ¡Kamehameha, perra! Entonces Toma ¿Y cómo lanzo más poderes? ¿O nomás tengo estos? Bueno, creo que esto es un poquito el tutorial ¿No creen? Porque no creo que la historia comience De una peleando Goku con Freezer ¿Sabes? Ay, pero qué tiempos aquellos, güey Cuando nada más Goku se podía hacer amarillo Y ahorita ya tiene rojo Azul Morado Blanco Café Naranja Pero, ah, bastante Qué bonita infancia, la verdad A ver, sigamos Mira, 17 y 18 Satán con Cell Cocoon con Cell Oh, ahora vamos a pelear contra este tonto Ponte verga Ah, huevo que sí Y, hay que pelear Impacto Se me fue Dame, jame, ja Oye, ¿con cuál saco más poderes, perro? Dame, jame Ja, puto ¿Has visto? Bien Esto quiere hacer Oh, esto es la No, quita Esto es Cell Buen trabajo, Cell Kame, jame, ja, puto Hay que hacer varios combitos, perro Tucu, 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 tucu Paz Tucu, 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 tucu Wow, qué combitos te avientas, perro A ver, pero es que es Oh, aquí están Super, super, kame, ja, me, ja, perro Desgraciado Te me fuiste Toma, toma Toma, toma, toma Impacto de meteoros Tucu, tucu, tucu Y super, kame, ja, me, ja, perro Lo voy a ganar con ese Con el super, kame, ja, me, ja, perro Adiós, nene Uh, uh, uh Qué, qué, qué momentos Qué recuerdos No, o sea Recuerdo algunas cositas del juego Pero no recuerdo tantas, cabrón Esto te digo Doy por hecho que es el tutorial Mira, ahí está el Cell destruido Un poquito de historia No está nada mal Se hizo morado Se hizo morado, ¿eh? Mira Majin Buu, Mini Majin Buu Mira, Goten y Trunks Y Gotenks Y... Gohan Que llegó bien prendido Mira, Mini Majin Buu Contra Nosotros Ah, el Super Saiyajin 3, perro ¿Cómo la ves? Toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Y Super Kamehameha Toma, perro Ay, se me fue Bueno, ni pedo ¿Qué tipo más raro? Oye, no me gusta la voz de Goku en inglés No me gusta la voz de Goku en japonés Digo, en inglés No se puede poner en japonés o algo así Toma, toma Pa'l suelo, perra Ya me estoy acostumbrando a los controles A la ver Sua Definitivamente eso no pasó Si mal no recuerdo Creo que este juego trataba de que estaban alterando la línea del tiempo, ¿no? Algo así Por eso Exacto Esto lo está cambiando Exactamente Todo se colapsa Quiero la voz en japonés Porque es por hecho que en español latino no va a estar Y creo que esta es la edición de personajes Así que yo me voy a tomar un tiempo para hacerlo a gusto Alguien te invoca desde lejos Poderoso guerrero Ahora muéstrate Muéstrate Ok Viene la edición de personaje Perfecto Perfecto Miren Hay monstruo O sea, raza Majin Buu Raza Saiyajin Terrícola Namekiano Y raza de Freezer Yo voy a hacer Saiyan Pero No les voy a Hacerse comer todo esto Sé que es poquito Pero bueno De todos modos lo voy a hacer así rápido Y pues ahí vengo Bien Ya como pueden ver En crear personaje Ya lo tengo lista Es una mujer Porque En su tiempo Recuerdo que fui hombre En el juego En la vida real soy hombre Pero en el juego En su tiempo Cuando lo jugué Elegí el personaje hombre Ahora voy a elegir mujer Simplemente porque pues Estoy a tope con los de Lara Croft Y quiero darle protagonismo Un poco a A ser mujer Y aparte Creo que Ahora me da curiosidad Ver que tipo de combos hace Porque los del hombre Son como más toscos Más secos Y las mujeres por lo general Le meten más movimientos Así que Vamos a ver Como pueden ver Pelo blanco Ojos moraditos Para que combinen con la camisa Junto con los zapatitos Va Me gusta muchísimo Pelo blanco Y ojos morados Como mi skin de Minecraft Por eso mismo No crean que por otra cosa Así que Creo que está perfecto A esto no sé qué pedo A ver Dice ¿Qué estilo de lucha prefieres? Me gusta luchar cara a cara Empieza la partida Con habilidades Que se decanten Por los golpes Ok Me quedaré atrás Y atacaré a distancia Empieza la partida Con habilidades Que se decanten Por los ráfagas No esto es de No esto es de Ok Empieza la partida Con un buen equilibrio Entre ráfagas Key y habilidades Y habilidades de golpe Es que El key también está buenísimo Pero Voy a elegir cara a cara Para tener una fuerza Increíble en los putazos ¿Sabes? Estaría bueno lo de Equilibrado Para que esté bien Entre el key Y el Daño del Ráfaga key Y el daño del golpe Pero Por golpes Que se decanten Por golpes Más equilibrio Entre ráfagas Key y habilidades de golpe Venga va Voy a elegir el cara a cara Soy más de golpes Que de Putazos En cuestión de key Aunque estaría buenísimo Ver Lanzar un Kamehameha Y que te destroce La vida por completo Ver como le baja La barrita así Completo Pero también está bueno Ver que de un Putazo también Toda la cantidad de vida Que le bajas A ver Perfecto Dice año 850 Nos teletransportó Aquí Que mona estoy Mira nomás Estoy con cara de Que coño Que chuchas Estoy haciendo acá A ver Ok Oh Chanlong Que onda Cúmplame un deseo Perro Adiós Ni siquiera pedí nada Culero Y se va Perfecto Perfecto Adiós Muchacho Entonces Trunks Hola Surprendida Surprendida Sigue Por ahora Vemos ver Cuánto poder Tiene Quiere pelear Me da igual Vamos a pelear Perro Si el enemigo Bloquea Todos tus ataques Mantén Para Ok Toma 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 Me está Me está asustando Eso Pienso que se traba Mantén Si para Si para bloquear Pues bloqueo Perfecto Y teletransportarme Ok A ver Ven para acá Señor Pero me estoy bloqueando Que falso es esto Pégame Pégame No me vas a pegar Marica Te pego yo Mantén Para Si señor Ya lo desbloqueé Yo Ya sé Golpe Meteor Superguardia ¿Qué es eso De Superguardia? Trunks Me permites Estoy checando ¿Qué es eso De Superguardia? Oh No entiendo Pero bueno Perro Bueno Ahí también me verió Él Pero me toca A ver Ráfaga Volley Al máximo Supongo que no Tengo para aquí Todavía Ven Trunks Bueno Si no vienes Yo voy Puto No sé Qué era eso Pero Ok Despejado Amiguito mío A ver ¿Qué calificación saqué? S A darle Pues Subes de nivel Obtuviste puntos Perfecto Esto sigue siendo El tutorial Como la intro Del juego ¿Sabes? Después de todo Te eligió Un Shenron Siento haber atacado Sin avisar Pues Llegaste muy prendido Hijo mío Me llamo Trunks Ahora estoy trabajando En este mundo Como verás Esto no es El mundo Que tú conoces Este es Este es el mundo Toki Toki Donde se une el flujo Del tiempo Aquí somos la patrulla Del tiempo La historia rana Y surge Cuando la correcta Se desvía Trabajamos para arreglar Cambios irregulares En la patrulla del tiempo En la patrulla del tiempo Luchamos en distintas épocas A veces lidiamos Con superguerreros O luchadores legendarios ¿Qué pasa? ¿Quieres probar lo eficaz Que es tu poder aquí? Oh, bien Supongo que no sabrías Que hacer incluso Si lo dijera de pronto Aquí hay muchos más Miembros de la patrulla Del tiempo Si lo deseas adelante Habla con ellos Luego escucharé Tu respuesta Vale 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 Aquí Arreglan las líneas Del tiempo Cuando pasa algo Que no debería de pasar Perfecto Este es el campo De tiempo De Toki Toki City También hay un sector Industrial Y un puerto De máquinas del tiempo Hay patrulleros del tiempo En todos lados Intenta hablar con ellos Ok Si El control Perfecto Da igual Hablar con PNJ Con un icono De evento Encima Se puede iniciar eventos U Obtener información Habla con todos los PNJ O Penis Penis Habla con todos los penis Sigamos A ver Ahí hay uno Uy La sensibilidad Me rompe un poco La cámara A ver ¿Tú quién eres? El tiempo Defiende el flujo temporal Y estaremos pendientes De los villanos Que quieran distorsionar La historia Necesitaremos poder Para evitar Ok Oye Ya puedo cambiarle El idioma Configurar Juego Eh Lenguaje de voz No Creo que tengo que salirme De la parte Bueno Cámara Le voy a dejar la sensibilidad Al 3 Para ver cómo se ve Perfecto Podemos seguir A ver Mira Gareth Aquí hay uno Para saber más de Misiones secundarias Modo versus Otoki Toki City Pregúntame a mí Cargando la base de datos Y no me dijo nada Perfecto Psycho Te me cuentas Hermano Mucho trabajo De patrullero del tiempo Eres nuevo por aquí Toma esto En señal de amistad Siempre te estoy vigilando Buena suerte A partir de ahora Cápsula de energía P Ok Ya Trunks Ya hablé con todos A ver ahí ¿Qué hay? Un poquito de exploración No viene mal Pero yo quiero meterme Ya directamente A las peleas Shenlong Aparecete Es un pedestal Para colocar la bola de dragón ¿O no puedes usarlo? Ok Amura No me parece Que puedo hablar con ella Trunks Ya hablé con todos Kakusa ¿Pero puedo interactuar con todos? Kakusa Comprobaré tu fuerza Con mi rastreador especial Vamos a ver A ver si Chécame la fuerza Eres Muy débil Se puede saber ¿Qué haces aquí? Hija de tu madre Cuando sea mamadísima Voy a regresar Y te voy a reventar Acabo de llegar Cloque Oh Eres el guerrero convocado por Shenlong Hay rumores que dicen Que perteneces a una elite especial No es lo que esperaba La gente no es siempre Lo que parece También soy patrullero del tiempo Y por lo tanto Tu superior Si alguna vez necesitas algo Ven a verme Te enseñaré Qué es ser un patrullero del tiempo Qué pedo con tu cara Sigamos Trunks Ay Que me atoró con la saliva Trunks Ya 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 wey Ya explore con todos Ya Dígame Dígame Qué más tengo que hacer Este es el Oh mira Este es el mapa Hola Trunks Hey Ajá Ah Ah huevo Tengo que explorar con todos Esto es para Estoy tocando botones A ver qué pasa Pero no Solamente puedo saltar con este Ya no puedo volar aquí Y ya no puedo volar aquí Qué pedo Ni siquiera déjame planear aquí así rapidito Para ir rápido A ver esta zona qué es No me acuerdo Misión secundaria offline En este momento no puedes registrarte En este momento no puedes registrarte Come NP Comete un NPJ Eh Ok Con quién más hay para hablar aquí Ay mira qué es esto Para hacer una baja Ok Aquí Agua Supongo que no puedo hacer nada Porque Estoy en el tutorial Ay mira Purcell Viajo por el tiempo para arreglar distorsiones en la historia Las distorsiones causan desastres Tú también deberías ser cuidadoso Bueno Me parece bien Siguiente zona A ver qué encontramos Esta zona Sector industrial Y vengo de máquina del tiempo Perfecto Tienda de med Ah tienda Y es verdad O sea que no Me deja interactuar Porque no está disponible nada Bienvenido Puedes combinar objetos En esta tienda Pero ahora está cerrada Cuando abramos Te avisaremos Para que puedas volver Exactamente Nada No voy a interactuar Con nada más Porque Mira tienda de objetos Cake Tienda de accesorios Mira ahí está uno Tienda de ropa Y tienda de habilidades Vamos a interactuar Con Freezer Este Eres forastero No serás el nuevo patrullero El tiempo Debes ser fuerte Para hacer el trabajo Puede ser esto un mocoso Cállate No Bueno estamos del mismo tamaño Este Mefla Como Kefla Pero en hombre Y con M Y gris Entré en espacio temporal Bueno Tienda de No voy a interactuar Con nada Porque no me deja hacer nada Mejor vámonos de aquí Trunks Ya le di la vuelta A la zona Déjame ya Hacer misiones Hijo de tu Mauser Voy a estar mamadísimo Y te lo voy a presumir Sigamos Trunks ¿Dónde estás? ¿Me puedo sentar? A ver No Trunks Ah ya A ver Sigamos A ver que me dice ahora Si estás aquí Quiere decir Que quieres ayudar A la patrulla del tiempo Muchas gracias No me había preocupado Le pedí a Shannon Que te enviara Que enviara A alguien fuerte Que luchará conmigo Ven por mí Digo Ven por aquí Ven por mí Es que ya Yo estoy en modo Putazos Ya estoy en plan Ven a por mí Perro Ven a por mí Que te destrozo La vida Ay, ay, ay A ver ¿Con quién estamos aquí? Trunks Este es el nido Del tiempo Trunks Ah, bueno Trunks es el que está hablando siempre La Kaioshin del tiempo Vive aquí Y gobierna este sitio También tenemos Una cámara del tiempo Con montones de libros Hay una tarea Que quiero encargarte Vamos a la cámara del tiempo Vale Perfecto Pues llévame para allá Y dime ¿Qué es lo que tengo que hacer? De preferible que sea Reventar cabezas A ver Ok ¿Qué estás haciendo? Este Es el pergamino del fin Y del inicio El tiempo Y la historia Quedan reflejados aquí No sé si leérselos O que lo lean ustedes Pero No Mira esto antes Ay Que me vas a postrar Muchachito Año 761 Cañón de ese especial Que pedo Con la traducción Nomás le dio A Goku Que mentirosos Wey Ahí le daba A los dos Ya vimos que se alteró El que nomás le dio A Goku No a los dos Y que Gana Como podrás comprobar La distorsión de la historia Cambia los Resultados diferentes De lo esperado Debemos hacer que la historia Permanezca Como es Y corregir estas distorsiones Ayuda Son Goku Y el resto Por favor Pues Bueno No sé Qué tenemos Que hacer Creo que Nomás darle En su Mouser Al Raditz Este año 761 Se están peleando Ya Este es Tu última Puedes Ven A la familia Capron Wow Les haré un favor Y los perdonaré No me honoré A ti De ninguna manera No Creo que Entonces Playtime Es Over ¿Qué? Ay Si es cierto Salió Gohan Y le metió un cabezazo Mira Mira ¡Salió! 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 Ya lo mató Lo mató Lo desintegró No porque lo salvé ¿Eh perro? ¿Viste? ¿Qué? ¿Alguien que conoces, Goku? No Pero Pero Estoy muy seguro Que es alguien Que podemos confiar Claro Tres contra uno Tres contra uno Ya me parece un poco abusivo Pero el más abusivo Eres tú Perro Porque Absorbiste poder De donde no era Pinche tramposo Invasión de la tierra Invasión de la tierra Guerrero Sian Rats Derrota Rats Pese del jugador Agotados Ok No puedo morir Claramente Te voy a reventar La vida La perro ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Fallaste todas, perro! ¡Tucutuz! Y la falle yo también ¿Cuánto me ocupa el teletransportar, mi perro? ¿Me quieren dejar pelear, muchachos? ¿Qué pedo? A ver Golpe de meteoro Choque de meteoros Rafa, a ver Vamos a atarle en su madre ¿Qué es esto? ¿Golpe de meteoro? No Ay, la cagué, la cagué, la cagué ¿Cuál era? Es distinto Ne, ya te voy a reventar a mi manera, perro ¿Vas a matar a tu único hermano? No, pero yo sí, perro No, prácticamente no le hago daño con el Kamehameha, ¿verdad? Bueno, no es un Kamehameha, pero... Y a... Creo que aquí no se le puede seleccionar la dificultad Simplemente está en... Es la dificultad base para todos, creo Porque al menos no vi en alguna parte... Ah, este... ¿Qué dificultad quieres jugar, perro? No, simplemente era como... Ya No era como... Ah, ¿con qué dificultad quieres jugar? No, simplemente era... Juega y ya No decía... Ya, ¿con qué o qué o sabe qué? Estás en impactos del 80% Eso es increíble Subes de nivel del 3 al 100% ¡Ah, es verdad! Ni siquiera me puse puntos de... ¡Wow! Está bien, pues... Aunque está más épico el otro nombre, pero... ¿Cómo se llamaba? Y eso sí es lo que tenía que pasar Y ya me fui Soy como un fantasma ¿Dónde... Gracias, fue genial No parecía que era tu primera vez No, no Evitaste los cambios en la historia sin efectos secundarios Claro Y se le quitó la maldad Increíble, perra Cuando la callejón del tiempo lo refleje en un pergamino, acabará No te preocupes por Son Goku Resultará con las bolas del dragón Oh, y este pergamino no es lo único que hace cambiar la historia No es lo único que hace cambiar... ¿Cómo? No es lo único que hace cambiar... ¡Wow! No sé quién tradujo eso Hasta conmigo Ay, aquí sí yo leí mal Habla conmigo cuando estés listo, por favor Pues... Bueno Un primer vistazo no está mal Ya peleamos con Freezer, con Cell, con Majin Buu Y ahorita con Rites Ya puedes usar todas las tiendas de la zona comercial ¡Oh! Y creo que ahí sigue la misión principal Pues perfecto, ¿no? Me parece increíble Vamos a dejarlo por aquí Ya que pues no quiero que se hagan muy largos O sea, hombre ¿Qué es eso de allá arriba? Es un pájaro con... Con barba ¿Qué pedo? Bueno, en fin Ya que pues es un primer vistazo Está bien Yo quería ver cómo se veía Cómo lo jugábamos Cómo lo hacemos Pero creo que es bastante bien Me está gustando Eh... Quiero seguir Pero pues no, no quiero ser muy largo Así que pues nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Que se han divertido Que se han entendido Que se lo hayan pasado bien Lo continuamos en un siguiente video Así que pues nada Bye, bye Chau